Don José Luis, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, después de un largo tiempo. Hace mucho, ¿verdad? Así es, así es. Gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquitito de, ay Dios mío, lo que ya fue para la gente que no puede disfrutarla y que va a poder aprovechar y disfrutar esta última función. Bueno, la obra la estrenamos hace tres, cuatro semanas atrás. Hicimos tres fines de semana con un resultado de público fantástico, mucha gente y sobre todo con comentarios elogiosísimos. La gente al terminar la función aplaudía con ganas realmente, de pie, con bravos y después al salir nos abrazaban, nos felicitaban, nos comentaban cómo se habían divertido y al mismo tiempo se habían emocionado y que volvían a sus casas con la cabeza pensando en lo que había ocurrido en el escenario. Eso es algo muy importante porque una de las misiones del teatro es justamente eso, ¿verdad? Inquietar a la gente con algo. Que la gente no se vaya a su casa de la misma forma en la que vino. Es muy cierto. Bueno, que se vaya llevando algo y si es algo positivo, mejor todavía, ¿no? José Luis, si tenemos que hacer una breve sinopsis de qué es la obra, ¿cómo la contamos? Bueno, ese señor que vive allá arriba, más arriba que en las nubes, un día mira para abajo, se toma la cabeza y dice, ¡Ay, Dios mío! Este mundo que yo creé está hecho un desastre. Y entra en crisis el pobre. Entonces decide venir a buscar una psicóloga que le ayude a solucionar su problema. Y se encuentra con una psicóloga, madre de un chico autista, que no puede entender, atea encima, que no puede creer que ese personaje que está ahí con ella sea el propio Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, y a partir de ahí vienen una serie de planteamientos de por qué Dios creó al mundo, por qué creó al hombre, cómo se sintió cuando creó al hombre y después las complicaciones que le vinieron cuando creó a la mujer. En fin, realmente la obra, como te digo, está hecha muy bien por su autora, que es una dramaturga israelíera, porque la señora esta falleció hace unos ocho años, muy joven, a los 52 años. Intercala muy bien los momentos serios de la obra con los momentos muy divertidos. Sí. Entonces la gente está en eso, entra y sale en distintos estados de ánimo, ¿no? Sí. Hablando un poquitito de las personas que están sobre el escenario, don Arrizoni, ¿quiénes van a estar ahí? Bueno, está mi amiga de toda la vida, porque la conozco desde que era niñita, Ana María Imisco, con quien ya hice varias obras también, ¿verdad? Está Matías Martínez, perdón, Matías Miranda, que es el hijo de la psicóloga, y en la serie esta de televisión que se emitió hace poco era el novio de Marilina, el novio que se mandó a mudar. El que se mandó a mudar, tenés razón. El que se mandó a mudar. Sí. Bueno, y nos dirige Patricia Reina, que cuando hablabas antes de empezar la entrevista de ese señor cantor o músico a quien no conozco, honestamente, que se encargaba de recoger perros de la calle. Bueno, Patricia Reina, nuestra directora, es una recolectora de perritos y gatitos sueltos. En su casa tiene más de doce. Ah, no, ¿en serio? Sí, sí, y todo el tiempo ella está anunciando. Ahí encontré esto, de quién es, necesita esto. Es fantástica cómo se dedica a esa tarea también. Qué increíble que ella pueda estar también al frente. Ella también es palabra mayor en cuanto se refiere a teatro acá en nuestro país. Sin duda alguna. Es la directora, junto con Juan Carlos Cañete, del grupo Equipo Teatro. Además de una excelente actriz, ¿verdad? Ha estado trabajando varias veces ya con nosotros. Este año también estuvo haciendo el personaje de la abuela de Ortiz Guerrero en la obra que hicimos para el programa de estudiantes al teatro. Sí. Y va a estar el año que viene otra vez. ¿A vos ya te tocó ser director de Ella, por ejemplo, en Alguna Hora? ¿Cómo funciona esa dinámica? A mí me parece muy raro porque de repente uno piensa que hay una cuestión de jerarquías ahí, pero un día estás de un lado y otro día estás del otro lado. Y sí. Y bueno, sabemos respetarnos, ¿verdad? Ella es una actriz muy creativa también. Entonces es muy fácil dirigirla porque lo que uno muchas veces le tiene que decir a Patricia es cuestiones de movimiento. Desplazate más para acá o desplazate más para allá. Pero lo que siente el personaje, ella prácticamente no necesita dirección. Ella ya lo tiene bien procesado, ¿verdad? ¿Cuántos años ya de teatro, José Luis? Bueno, oficialmente, desde que debuté como escenógrafo con la compañía del Ateneo Paraguayo, son 53 años. ¿Vos comenzaste haciendo las escenografías? Yo comencé haciendo escenografías. ¿Te acordás la primera obra? Sí, la obra con la que hice la primera escenografía era para el grupo del Ateneo Paraguayo, la compañía de comedias del Ateneo. Sí. Y la obra se llamaba Un rostro para Ana, una obra de Mario Y. Mora. Sí. Que interpretaban Mario Prono, María Elena Sachero, y bueno, era un gran elenco. A la pinta. ¿Y el primer rol? ¿Te acordás de eso ya? Sí, claro. Mi primer rol ya fue con el grupo Gente de Teatro al año siguiente. Al año siguiente y era el señor Bonasola en una comedia que se llamaba La Farsa del Cajero que se fue hasta la esquina. Yo era el patrón del cajero que me estafó y se escapó con todo lo que se había recaudado. Qué bueno, qué lindo también tomarnos el tiempo a hablar un poco del Teatro Nacional, del Arlequín, que es un venue increíble para todo tipo de obras. Yo sé que hay muchos estudiantes de teatro que presentan, por ejemplo, ahí sus obras, sus cierres. O sea, es genial que ven así. Es un lugar para los que ya están consagrados y para esos que tienen muchas ganas de hacer teatro y abren las puertas para todos. Me gusta muchísimo por eso. Bueno, nosotros también como institución siempre hemos tratado de ir incorporando actores jóvenes a nuestros elencos. De hecho, Matías Miranda, que está en esta obra con Ana y Miscos, él hacía el personaje de Ortiz Guerrero en la obra que hicimos este año para los estudiantes. Y en este momento el escenario de Arlequín mañana es un hueco que quedó ahí, por eso pudimos hacer esta función de, ay Dios mío, pero está ocupado prácticamente por todo el año, hasta fin de año, por las escuelas de teatro, de danza, de música. Que hacen sus espectáculos de fin de año. Y sí, y de ahí salen, de esas presentaciones salen gente muy valiosa. Qué bueno. ¿Qué, perdón? Qué bueno eso. Exacto. Pero como yo suelo siempre comentar, ¿verdad? Al comienzo muchos de ellos tienen mucho talento y mucho entusiasmo. Pero después se van dando cuenta que el teatro no es soplar y hacer botella. O sea, existe sacrificio y ahí van dejando, van dejando. No todos, algunos permanecen, gracias a Dios, ¿verdad? Pero bueno, siempre es bueno que surjan figuras jóvenes, ¿no? Y también el tema de los colegios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, me marcó mucho cuando fuimos a ver, ahora estaba en primer año por ahí, primer año a la media, que fuimos a ver la casa de Bernarda Alba en el Arlequín Teatro. Acá en Villamorra ya. No, fue allá, fue allá, fue en el centro. Fue la segunda versión entonces de Bernarda Alba. Y ahora sí, allá fue 2007, por ahí más o menos. Exacto. Y fuimos a ver y fue increíble. Y durante todos mis años de escuela, colegio, fue en realidad la única oportunidad que tuvimos de ir a un teatro todos juntos a ver, a entender, después de desarrollar eso en la clase de literatura, qué es lo que había pasado, quién era el autor, quién era Lorca. Son un montón de cosas que venían con eso. Y me pareció súper genial poder tener eso de la mano del Arlequín también, ¿verdad? El teatro afuera del colegio en un teatro hecho y derecho y poder ver una obra así. Así que a mí, por ejemplo, es un momento que me marco y que tengo muy presente siempre. Nos dicen muchos de los jóvenes y ya no tan jóvenes que van ahora al teatro, a las funciones normales, no de estudiantes, ¿verdad? Que su primera vez en el teatro fue en Arlequín con el programa de estudiantes al teatro. Y eso nos llena de satisfacción porque, calcula, hace más de 35 años que nosotros venimos con ese programa. Y justamente la casa de Bernarda Alba en su primera versión con María Elena Sachero en el personaje de Bernarda, todavía en nuestro primer local, acá en Villamorra, fue la obra con la que empezamos con este programa de estudiantes. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Tuvimos que darle charlas a los profesores de los colegios para que comprendan la importancia que tiene el teatro en la formación de los jóvenes. Totalmente. No solo de los jóvenes, de todos. Doña Josefina Plá y la doctora Noemí Nagui de Ferrari, Ferrari de Nagui, daban esas charlas. Después los profesores tenían que convencer a los alumnos y los alumnos venían y entraban como manada de toros al teatro, ¿verdad? Saltando sobre las butacas. Bueno, y eso se fue moderando con el paso del tiempo. Y los chicos, nos dicen los profesores hoy, cuando empiezan las clases, los chicos le dicen a los profesores, profe, ¿cuándo nos vas a llevar al teatro? Así es. Vos sabés que sí. Así es. Entonces, eso es una medalla que nos colgamos realmente nosotros. Un logro gigantesco. Es un logro gigantesco. Y ojalá, ojalá continúes la La Quinta Teatro en un lugar que nos encanta y que es muy cercano a nosotros. Te agradecemos mucho por venir. Bueno, mucha merda para, ay, Dios mío. Hay que aprovechar entradas que pueden ser adquiridas anticipadamente o en boletería también. Anticipadamente, pero anticipadamente. Ya pasó el anticipadamente. Ya no hay más anticipadamente. Ya no tenemos. Sí, el precio anticipadamente ya pasó. Era también el jueves. Ok. Pero sí se puede llamar al 0992-442-152 y ahí hacer su reserva. José Luis, qué gusto tenerte acá. En serio, gracias por todo lo que haces durante tantos años. Tebojito Equipazo por lo que es el teatro acá en nuestro país y por muchos años más de éxito. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. José Luis Arrizones hablando con nosotros de Ay, Dios mío, que vuelve en una única y última función este domingo en el Arlequín Teatro. Así que ahí nos vemos. Más canciones acá en el Ataque 105. Vamos juntos hasta las 13.